Tiempo después de haber huido, la Michi se convierte en madre. La familia de este par de prófugos se engrandece, pero en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, cae tras las rejas su padre, Juan Carlos Guzmán Verdugo, quien fue extraditado desde Costa Rica hasta El Salvador por haber lavado más de 500 mil dólares trabajando como una red de corrupción familiar. Se presume que las declaraciones que ha brindado Juan Carlos podría haber acusado directamente a su hija, pero por el momento son solo especulaciones. Ahora, de lo que sí estamos seguros es que la Michi fue una de las causantes del fracaso de persona que es el prófugo Mauricio Funes. Si tan solo él no hubiera robado, si tan solo él no hubiera conocido a la Michi, tal vez su historia hubiese sido diferente. Comparte este video con tus amigos. Soy Abigail Guerra. Esto es Política Sin Filtro.